Los bosques de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco albergan a lo largo de esos 6 millones de kilómetros cuadrados cerca de 300 billones de árboles pertenecientes a más de 16.000 especies. Un nuevo estudio internacional en el que ha participado la Universitat Politècnica de València ha descubierto que la mitad del carbono de la Amazonia está almacenado y reciclado por el 1% de estas especies, por lo que es lo mismo, por menos de 200 variedades. Tiene dos vertientes después, una podemos decir, quizás equivocarnos, pensando bueno, podemos acabar con el 99% restante de las especies y el bosque seguirá funcionando al menos a mitad de máquina. Pues no es así, así no funcionan las cosas. Hay evidencias de que hay una interrelación entre las especies que coexisten en un bosque húmedo tropical como son esos, que son relaciones extremadamente complejas. El estudio, coordinado por la red Rheinfor, red amazónica de inventarios forestales y liderado desde las universidades de Leeds y Oxford, muestra que las especies más abundantes no almacenan o procesan necesariamente la mayoría del carbono. Estos resultados pueden ayudar a los científicos a predecir la evolución de los bosques tropicales en un escenario de cambio climático y el papel que juegan estos en aminorar el aumento del dióxido de carbono. Se ha comprobado que a medida que ha pasado el tiempo y que el cambio climático se afinca sobre el Amazonas, se ha notado un aumento del número de días secos, paralelamente un aumento del número de incendios y el número de incendios trae paralelamente un descomunal poner en la atmósfera de dióxido de carbono. En este estudio, los investigadores del grupo Rheinfor han analizado más de 500 parcelas de la Amazonia y 200.000 árboles correspondientes a unas 3.600 especies, comparando la abundancia, las reservas de carbono y el crecimiento de cada especie. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Nature Communications. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!